¿Qué onda? ¿Cómo andan? Espero que estén bastante geniales Hace unos días me dijo un tipo que jugar a este juego En el que obviamente no voy a salir bien Pero a ver qué pasa Este juego se llama Cry of Fear Y es un juego que por lo que tengo entendido es de miedo Es lógico, solo con la intro se mira que es de miedo A ver qué pasa Y vamos a poner dificultad media Por lo que medio entendí de la introducción Supuestamente este tipo está, no sé, triste Y ahorita parece que está como drogado tal vez Con una cámara aquí en su manita Me dice que es un pervertido Una lámpara encendida Unos zapatos azules ¿Quién carajos va a comprar zapatos azules? Por lo que parece aquí hay que alumbrar la... Ay, esa puta Hay que alumbrar las X con la cama Para intentar ver si se puede dar como una luz Para ver hacia dónde se puede ir Ay, hija puta I hate you Puede ser que alguien está enojado con... Alguien me está odiando, al parecer No lo sé Y aquí hay una puerta Ah, ¿por cuál viene? ¿Por aquí? ¿No? ¿Por dónde era? Ah, por aquí vinió Es para acá Hijo, y solo es una puerta como un paseo Imagino que el tipo debe estar en su casa Pero va a ser... Le cortaron la lista Por exceso de pago Quizá Y aquí hay una... ¿Qué escotilla? ¡Ay, hijo de puta! Es un... ¿Qué era eso? Muerto Ay, no Aquí que es ni modo Hay que entrar a la escotilla Ay, no Ay, ¿qué será un muerto? Muerto, colgado, la piñata Ya tu mana ¿Cómo no? Y aquí hay una... Una ventana Y... Otra puerta Con... Ventanas Que se cayeron Y al fondo hay... Sí, a mí no me sé X Ay, no Eso es lo que no me gusta de estos juegos Hay que caminar hacia un lugar Obviamente está muy lejos Y te va a salir algo Ahora está mucho más lejos la X Ay... Bueno, las cosas están muy lejos El tipo de este juego Es porque las cosas no van a salir Nada, nada bien Por lo que... Ah, no, es una puerta No pasa nada Ay... Ni modo, hay que seguir caminando Porque esa X está demasiado lejos Ay, qué puta Ay... No mames Ay... Dios Ay... Ay, hielo Al parecer el tipo se cayó O estaba drogado Que era lo más normal Típico viejo latinoamericano Ay, no mames Tengo un cuchillo Tengo un cuchillo Y... Pues... Solo puedo saltar Agacharme Correr Puedo correr Que eso no es nada bueno En un juego de miedo Estoy en modo Conseguir dinero fácil En Latinoamérica Modo ladrón Al parecer no tengo nada con Que alumbrar Solo con un cuchillo en mi mano Todo está muy oscuro Tap out Para abrir el limitario Que tengo aquí Tengo un teléfono Que está en inglés No sé inglés Un cuchillo Bueno, una navaja Mejor dicho Unas notas En el que yo no sé escribir Pero igual ahí está Y a huevo hay que caminar Por un pasillo oscuro Claro que sí En un juego de miedo Que es de noche Y solo te están alumbrando Las cositas que están aquí Lo más normal Como si nada Ay, lo peor que hay una barra Para medir El cansancio Ay, no O sea que este tipo No mames Tengo que correr O sea que Trae un código Para el candado ¿Cuál candado? Aquí hay un candado Oh, si hay un candado Ay, no mames ¿Y cómo lo desbloqueo? Tal vez así Poniendo números al azar Hijo de puta Ni modo Hay que encontrar Aquí dice Ayúdame Claramente Hay que abrir esa puerta Cuando me van a pegar Un susto de la vida Pulsame Para ver Tu principal objetivo Encontrar un código Para el candado ¿Y dónde carajos Voy a encontrar un código? Aquí Ay, huepito Se abre esta puerta Claro que sí No me da miedo Todo bien Todo bien Todo correcto Y volvimos A la calle Donde claramente Estamos solos En un barrio Abandonado Pero recuerden Que entre más peligroso El barrio Más bonita la murra Ay, hijo de puta Y ahora va a empezar a llover Claro que sí Como de que no En un juego de miedo Que hayan truenos Lo más normal del mundo Y que no se mire Ni un carajo Pero no tengo Como un mapa Como para ver Para dónde es Me tengo que saltar aquí Tal vez Porque vi como una No, no sé Para dónde carajos Tengo que seguir caminando Acá Lo oscuro Claro que sí No hay problema Por esta parte del barrio No violan Claro ¿A dónde tengo que ir? Tal vez tengo que cruzar De esta puerta Ay, no entiendo inglés Pero ahí dice que no Pero claro Si el video está en bajo Cómo no Si soy un estúpido Y modo bandas Tuvo que reiniciar el juego Vea que se me crasheó Al momento de subir el video Pero ya estamos de revés Nice Ahora, ahora se mira Un poquito mejor Claro está Hay una puerta allá arriba La cual tengo que ver Cómo pita subir Pero Hay unas escaleras Que están rotas Y ahí abajo No había nada bueno Así que Imagino que hay que intentar Subir ahí ¿Qué sería lo más lógico? Carajo Riendo y saltando Pero no funciona Claro está ¿Por qué? Porque este es un estúpido No sé cómo carajo Subía ahí Sonidos No ayudan Para nada Ay, había una puerta Ahí escondida No mames Ajá Con pasillo Pues Ay, no mames No me digas Ay, no mames Con el teléfono Se tiene que usar la linterna Pues es lógico, ¿no? Pero no sé Si tendrá como nivel de batería Ahí abajito De salir como nivel de batería Pero imagino que sí Que tal vez sí Ay, no Este juego me va a matar De un susto ¿Es una puerta? No, no es una puerta Donde no se puede acceder ahí Ay, no Qué horrible Lo peor de todo es que hay un cuchillo O sea, que hay que pegarle a algo O a O a alguien Con esa cosa Y tenemos que usar una linterna Yo soy malísimo Porque entro muy rápido en pánico Ay, no Esto se parece A mi colonia A mi vecindad A mi barrio Donde vienen los Bryans Con las drogas Y Te la ofrece Ay, hijo puto Oh, estamos en una ciudad abandonada, ¿no? Donde Claramente Están cayendo unas hojitas Aquí Este árbol Que está seco Claro está Pero aún tiene hojas Y Hay una tienda de No sé Cartones Fotos Radios Y una radio por aquí Con un póster De Mandela Y un carro que está bloqueando Ay, no mames ¿Qué es esto? Una nota Nice Claro ¿Cómo no? Dejen a un tipo de una ciudad abandonada Cerrada, por cierto Donde nada más lo va a pasar Claro está Que es de noche Y no hay luz Una hermosa noche Para salir a caminar Y aquí hay una calabaza No la puedo agarrar No, no puedo hacer nada con ella Nice Hay como algo caminando Por aquí Adentro de esta casa suena algo Ah, es un reloj Yo soy el que me estoy imaginando cosas ¿Qué hay en la computadora? Username Ah, no lo sé 14 Contraseña No sé Popo Hay que encontrar un usuario De una contraseña Para poder traer De esa maldita computadora Tengo que conseguir Algo para poder acceder A esa computadora Me imagino Para poder enterarme ¿Qué chingados pasó aquí? Ahora está cerrado Con una camioneta ¿Quién carajo se va a estar donando así? Entonces podemos entrar aquí A la tienda No se puede entrar a la tienda Que no es una tienda Es como una barbería Un salón de belleza A mozos Y Chayang Tal vez por aquí arriba Oh, ya que hay otra nota Aquí arriba De verdad Tal vez eso sea El usuario Y la contraseña Para esa computadora Oh, si era ese Nice ¿Soy yo? ¿Se abrió la puerta? Ay, tengo miedo De salir De la compu Chill 1996 David No puedo salir Claro Es lógico Me volteo Y va a haber algo ¿Eh? ¿No? Ay, no mames Había algo afuera Ay, puta Mames Ahora tengo que ir a ver Qué chingados es No ¿Por qué? ¿Para dónde se habrá ido? Pero claro Este era el bolito De la colonia ¿Cómo de que no? Ay, no Tal vez hay que regresar Puede que esa sea La combinación del candado Ese código que estaba aquí Jill 1996 Puede que sea La combinación del candado Que estaba al principio Ay, no Siento que me va a pagar Un susto La cual No la voy a contar Todo está tan oscuro Que el tipo no se puede esperar Hasta que demaneciera ¿O qué? Era 1996 ¡Eh! Si era eso Nice Bueno, era más que lógico ¿No? Ay, ahora un sótaro O sea que con esto Puedo cambiar el cuchillo rápido Así ¡Fa! 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 Se mantiene la linterna encendida Pero ahora como que lo tiene Entre el pantalón Bueno, es un buen lugar Ay, no Hay que estar muy atentos Porque a esta hora Salen los Cholos a robar ¿Cómo de que no? Si miramos un cholo ¡Fa! 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 Le cortamos el pito ¡Fa! ¡Ay! No mames En serio No mames Al menos un emoji De corazón Para decirme Che, mira ¿Quieres venir a entrar un ratito? Te la voy a dejar ir Oh, puedo guardar aquí Bueno, al menos No tengo que volver a pasar Por toda aquella Ay, no mames No, men Claro En un videojuego de miedo Es raro ver sangre en el piso Sí Cositas del nada ¿Cómo no? ¡Sí! ¡Qué puto! ¡Madre! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡No mames! ¡Vente! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Mames! ¡Vale! ¡Me quiso atacar un venezolano, loco! ¡A tu madre! ¿Para dónde tengo que ir? No, sí, claro Tienes que entrar ahí Es lo más lógico Oh, ahí lo voy arriba ¿Qué es eso? No lo vi Una inyección ¿Qué? ¡Ay, no mames! ¡Paren caca! Estoy en el agua ¡Ay! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Gabrón! ¡No! No, no le quiero hacer al vicio ¡Ah, tu madre! ¡Qué feas esas cosas! ¡Ay, loco! Si hay un chingo de esas cosas aquí Entonces ¡Ay, no mames! ¡Que hay otro! ¡Muere! ¡Muere, puto! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muérete! 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 ¡No! 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 ¡No me quiero pasar a la cristiandad, loco! ¡Easy, papá! ¡Sin ningún rasguño! ¡Claro está! ¡Hombre! ¡Si eso es buenísimo para los juegos de miedo! ¡Soy buenísimo! ¡Vengase, cabrones! ¡Tengo un cuchillo y no me da miedo nada! ¡Vengáseme, cabrones! ¡Vengase, vengase! ¡Vengase, hijo! ¡Vengale! ¡Entrale, culero! ¡Entrale! ¡No, cabrón! ¡Muy fácil! ¡GG! ¡Easy! ¡Aquí hay otro! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ahí hay otro! ¡Muere, cabrón! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Eso! ¡Téngale! ¡Téngale! ¡Nine! ¡Nunbre! ¡Si los cholos de la corona me verían! ¡Estarían orgullosos! ¡La técnica, hijo de puta! ¡Aquí hay otro! ¡Técnica secreta! ¡De usar el cuchillo! ¡De los cholos! ¡Nine! ¡Súper fácil! ¡GG! ¡Easy! ¡Vengase! ¿Cuántos más? ¿Qué es esto? ¡Uy! Algo está caminando en el agua y no soy yo No, sí soy yo, qué estúpido Fue como una puerta Que se tuvo que abrir ¿Aquí será esta puerta? ¡Ay, ojalá sea esta puerta! Si no, me voy a cagar ¿Qué dice? ¡No! ¡Híjole! Como que no creo que se vaya a poder, compadre Es que me está llamando mi abuelita Y ya es de noche No traje suéter Esta hora salta El teléfono Vale mucho, bro No creo que pueda Para que miras que soy buena gente Te voy a ir a salvar Está No, muy fácil, bro Y esta puerta obviamente está cerrada Claro está Porque me van a pegar un susto Y aquí hay una escalera Claro ¿Cómo de que no? No miro ni un carajo Uy, cada vez suena más feo Yo no sé por qué no tienen luz aquí Que son pobres o qué Huevo, hay que salvar a la morra Que está encerrada Ay, no mames Uy, pero qué bonito sillón ¿Quién habrá dejado aquí? Si no lo quieren, si quieren me lo llevo Me hace falta un sillón de color morado Está bien bonito Ay, puta Bueno, aquí hay una nota No sé ni qué carajos dice Oh, abajo están los subtítulos Nice Huevo, no sé inglés Pero Por los rayones Eso quiere decir Que hubieran cholos por aquí O sea, que este es su territorio Ni modo Más vale pájaro en mano ¿Qué? Chamaco Temprano Ay, no mames De una vez a sacar el cuchillo Porque las morras no se les saben Huevo Uy, aquí hay para guardar Vamos Fácil Súper fácil Aquí hay un sartén Claro está Es la casa de una mujer Tiene que haber un sartén en la cocina Carajo Uy, un Atari Bueno, es un póster de un Atari Pero igual Qué hermoso Ay, no mames ¿Qué es eso? Es un morido Ay, qué puto Ay, se levantó No, no Moriste Moriste, cabrón Moriste, moriste 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 Muérense 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 No, niño Madre Ay, cabrón Míndigo chamaco Ay, güey Me quería limpiar los vidrios Del carro Che morro Lol, cómo se dice para sacar el teléfono y el cuchillo a la vez Y fue como un chamaco y ya desapareció Unas bolsas Una gaseosa que está como Medio tomada Pero bueno, ya que no hay nadie Me lo voy a tener que tomar yo Unas plantitas Unas bolsas Para cadáveres Unos zapatos De marca Que nunca vienen mal Y Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Pero es que ya la había puesto una vez Como para sacar el teléfono y el cuchillo Pero Cómo Oh, apachando los dos al mismo tiempo Nice Nice Ahora sí, cabrones Aparte de que puedo ver Las puedo Navajar Les voy a hacer la 13-14 Del Brian Y fa, 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 fa No, hombre Súper fácil Me la van a pelar todos Oh, hay otra jeringa Claro está Es un lugar lleno de vicios Hay que meter, ¿no? ¡Órale, escogero! Mira, ¿qué es? A ver, esa jeringa A ver, ¿qué está cerrando estas puertas? O sea, que es por abajo Ay, mendiga, morro Ojalá esté buena Tanto que me está haciendo pasar por aquí Tiene que ser por aquí Por aquí no hay nada Unas ventanas Soy un extintor No me lo puedo llevar Lástima Sí Ay, jepitos ¿Desapareció? No, hombre Si es que cuando yo vengo ¡Ay, hijo de puta! ¡Vente, pechabaco! Venga, sí, momento Morro, morro Muere, morro Muere, muere Muere, vengase No, cabrón No, cabrón No, cabrón Ay, cabrón Que si es un niño Y está Está muerto Coco Qué juego tan desgraciado Bueno, no porque esté muerto Sino que porque Qué mala manera de desperdiciar una bolsa Y esta puerta A huevo Tiene que estar cerrada Claro está Si vamos a pasar a un pasillo Donde veo un maldito desgraciado No, che Te tengo que dejar llorar Es tu tristeza No la mía No hay pedo Ay, ¿por qué? Y no me digas que Bueno, nice No se pueden abrir O sea que ahí no va a salir nada O sea que hay una nota Que dice Mi nota secreta De número 2 Pero no entiendo Hay un carajo Así que hay que ignorarla Claro está Como de que no De todas maneras se guardan En el inventario Y a huevo A ver algo aquí Porque sonó que se rompió Una Ay, cabrón ¿Qué es esto? Ay, güey Uy Ay, no me chingueses En serio Se fue la luz No Es que ¿por qué se va la luz? ¿Alguien está arriba? ¿Alguien está caminando arriba? ¿Alguien está corriendo arriba? Está entrando Ay, no Te la creo Y eso es una llave Claro Dele una llave al más imbécil ¿Puedo salir por la ventana? Sí, a huevo Tengo que volver a entrar Donde está el chamaco muerto Lógico Es muy lógico Y ahorita me va a salir alguien ¡Ay, juipitos! Ay, no mames Marito morro Desgraciado Si te vas a morir Morite solo No me lleves Esta puerta está cerrada Ay, no mames Hay que regresar Ay, a donde estaba llorando El tipo Está bloqueada la puerta Y no sé ni para qué carajos Le dieron la llave Pero Ni modo ¿Iba a servir para algo? Tiene que servir para algo Y pues ni modo Hasta aquí voy a llegar Porque ya me voy muriendo 17 veces De miedo Claro está No en el juego Porque si voy a seguir jugando A esta estupidez Me va a dar una embolia Claro está Así que ni modo Los dejo con estas imágenes Tan hermosas De gente muerta Y descortizada Que obviamente Son gente muy pacífica Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!